Empezamos muy bien el año, en el mes de marzo empezó la fabricación además nacional en la planta Valladolid, de nuevo SX, ya está en nuestros concesionarios y la verdad es que supone volver a estar en un segmento donde nosotros hemos tenido siempre mucha fuerza, el segmento sub B. Es un segmento muy importante en nuestro mercado, un 30% de las matriculaciones se producen en este segmento. Tenemos la inmensa suerte de tener un portfolio de motorizaciones que nos permite cubrir una gama muy amplia, prácticamente el 80% del 85% del segmento, y eso hace que la marca esté viviendo un momento de transformación importante, volviendo a ser, volviendo a estar donde históricamente hemos estado. Volvemos al segmento B con nuestro Col, es la séptima generación del Col, un coche que empezó a matricularse allá por el 62, que ha vivido muchas transformaciones y que afortunadamente nos permite volver a estar en un segmento tremendamente importante para nosotros, muy competitivo, muy dinámico, con enorme potencial y donde con nuestras motorizaciones, gasolina, híbridas enchufables, nos tiene que permitir también un crecimiento muy importante, lógicamente. Estos momentos vienen a representar en torno al 20% del mercado, es decir, la oferta comercial que nosotros vamos a trasladar al mercado con nuestros dos productos B, con el Col en el segmento B y con la SX en el segmento B representan aproximadamente el 50% del peso de nuestro mercado, con lo que el potencial que ofrecemos es enorme, es una magnífica noticia para nosotros, por el mercado y para nuestra red de concesionarios, lógicamente también. Empezamos desde el segmento A, cubrimos el A, cubrimos el B, pasamos al sub B, el sub C también con nuestro equilibrador híbridas enchufable y dentro de muy poquito, el año que viene, también una nueva noticia importante porque llegará también nuestro buque insignia, nuestro lander híbridas enchufable. ¡Gracias!